Si tengo tijeras, lo he hecho. 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 Vale. 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 ¡Suscríbete! 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 Venga, necesito uno más Y tú vas a hacer Vale, ¿cómo funciona? ¿Cómo funciona esto? Vamos a ver Investigation Vale, vale, vale Vale Investigado Funciona Pues ya está Vale, vale 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 Vamos a bajar esto lo máximo posible Y así al menos ya tenemos Lo único que me tendría que preocupar es de subirlo Vale 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 Loco A ah ¡Gracias! Y eso sí que lo voy a tener que hacer Con... ¿Hay algo para volar? ¿Hay algo para volar? Para ir jetpack Pues habrá que hacerlo con jetpack o con agüita Con una de las dos Pero hay que hacerlo ¡Gracias! 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 la flecha Siosiaki 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 ¡Ah! ¡Ah! Vale. Voy a tardar demasiado haciéndolo así. Voy a hacerlo... con piedra. ¡Ah! 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 Gracias por ver el video. 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 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4.